¿Qué pasa? ¿No sabes dónde es? No, he hecho el rápido, me he gastado aquí en el bastón, pero bueno. ¿Qué te lo digo? ¿Qué te lo digo? No, 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 ya está, ya está. ¿Sabes gastar la pasta per no saber on era la d'això? No, perquè estava en un altre lloc, estava a custom. Ah, hòstia. Saps que et podria portar, oi? Sí, però bé. De fet, fem una cosa, porta-me i mentre s'està baixant, tal. Estàs en el 3, no? Encara? Sí, que... És igual, baixo qualsevol i salto. Ja m'ho agafes. M'està ple. Més provant, si no quan arribem, farem a Ulisar. A Ulisar. I... I recullim. I canviem. I ara vaig agafar el taxi. Fondi, 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 bé. Has entrat? Perfecte. Estan fent... Pulling, a un cop que hi havia aquí. Estampand-lo. Tu, pelapolla. ¿Te hagi salto aquí? Sí. Hòstia. Hòstia. Al final, baixat? Al dos, però estic aquí flotant ara l'espai. Hòstia! Què passa? Aquesta explosió? Ja vejo! Aquestes a les que veig volant per aquí? A veure, a veure, que es repararé. Sí, que ha de fer el meu... Fui? Però què has fet, fi meu? T'he fet un petit càlcul errónel. Com ho has fet? M'he aplatat de cop. No, no, m'estàvem menjant. Espera, m'he escoltat del tot perquè m'he agafat. Perquè el joc encara no està... Sí, sí, jo sí que... Ah, val, ja. Ah, no, però estàs prou bé, eh? A veure, si no és la... Aquesta que he vist volant per aquí. Sí, sí. Sí, el munt és que nosaltres, per això t'hem d'anar a fer ceina. A veure, t'han d'anar a fer ceina, a veure, t'han d'anar a fer esto. Diria Jumpton, però com que el sabió està bé, una cosa que les que... tenim pel caca. Va, ara estàs millor a fer cenes. A veure, a fer cenes. Entro pel cul, eh? Ale, ja t'he d'anar pel cul. No volguis. No tanques, jo. Va, tanca-ho tu. Ja sí. Per el cul. Vale, me vaig a la dutxa. Tot això... No, em costa, he de flipar, he de estar flipant. Ja ens conèix. Ja està curat, tot. T'estàs mirant? No, no, estàs venint a fer tu, eh? Vull dir. Sí, estem en un carrer. Ja m'he de corregir, no sé si aquesta... Arribar-me'n. Sí. És la segura més ràpida, no ara? Sí, tia, quasi. Una passada. Que realment fa molta ràpida. Ja que aquesta tingui la super ràpida, però en canvi, per exemple, la Tè Ràpid no tingui res. Una de les més lentes. No, 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 no. Anti-à-la. La ser-hi-hi-hi. Està baix. Sí. Sí, sí, a mi m'agrada. La cosa que... Va... Vulture. Aquesta t'agrada, si es bé. A mi m'agrada molt la forma d'aquesta, la Vulture. El que pasa es ver cuando la traerán, no sé si, dos años, porque no está ni en la lista. No, pero la próxima, a ver, la próxima. En principio, con cualquier nave que tenga espacio de carga podrás usar cosas, lo que pasa es que estas, tanto la Vulture como la Reclaimer, podrás tallar cosas a mí, o sea, sí, 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 si te lo agafo y te lo montas a TN. Trata el cel, eh? No, no. No te veo, el chatarrero digital. Los ojos con la luz, eh? El chatarrero. Sí, no, ¿cómo era que...? Sí, no, ¿cómo era que...? Sí, era algo así como el chatarrero. Cuando vivía yo a Cantauria, por tanto en tanto, pasaba al carrer eso, con baio. ¿Y al afilador? En una freguleta y gritando. El chatarrero. Muy divertido. Estas cosas me hacían mucha gracia de Cantabria. El meu carrer pasa al afilador a veces. No, yo el afilador no lo había visto a Cataluña cuando era pequeño. No, el de la cabra no. Pero pienso que yo vivía al centro de Matarou. No. Es que ahora tampoco. Yo soy Dolce Norano. Ah. No, yo estas las he visto por afilador. No por el meu carrer. Sinó a las afiladoras. Porque a Argentona, al costat de Matarou. Y hay un... Y a la riera. Y a la rieres montaban un campamento gitano. De fet, encara lo hacen, si no me equivoco. Pero, entonces, lo que van a hacer. El de los ayuntamientos. Ellos les puso unos pisos justo al costat, o sea, para que no se queden ni de moro, si los puso los de los 50 metros. ¿Qué van a hacer? Van a poner las cabras dentro del pis y el burro Y ellos siguen dormiendo afuera, un montón de las fiestas. Recuerdo que se les iba a embusar, se les embusaba la bañera. Y a mi hermano, que es arquitecto, los enviaron a Dix, bueno del gobierno, para mirarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que se les iba a embusar siempre para mirar. Era eso que tenía todo el vaso en el... En el de eso, en el... Pero en la bañera, eh? Si le tol a la cabra a la bañera, es va a trobar. Muy cracks. Ay, qué mal. Sí, porque a más, justo allá, hay como una especie de... Hay un pont, que a más hay como un esmerdís. Todo eso y que eres, es siempre el lugar donde hacemos las fiestas. Y seguimos haciendo las... Si Pela tenía pis, no tenemos pis. De hecho... No, pero bueno, ya... El que tenía... ...moltos pisos a Mataró era el Pared. Sí? Ah. Porque él era de Mataró y tenía... Uf. Pensaba que era Bart. No, no. Tenía casi un cuarto de Mataró. Lo que pasa que no hay nada más. Están desocupados. Eso pasa bastante con los gitanos. Tienen mucha propiedad, algunos. Hay algunos que tienen mucha pasta pero no viven. Porque preferecen vivir al carrer. Es que no lo veían como una cosa negativa. Es que no lo veían como una cosa negativa. Es que no lo veían como una cosa negativa. Es que no lo veían como una cosa que les diga. Sí, sí. Que les mola, voy a decir, por lo tanto. Pues que aparem a... Sí, a Ulisar. A Ulisar. A Ulisar? Que bien. Sí, aparem a Ulisar, trauré la Lancer. Encara segur. Es impresionable el ràpid que va el becho aquest, eh. Yo trigaba 4 minutos y pico. Y la Lancer tarda 7. Pero las imatges que van traure de como podías ser coche de ver eran muy chules. Es el chat, sí. Hey mate, ¿estás amable? Sí, sí. Ven, ven. Ya, qué clase. No sé. No sé. No? Ya aunque yo puedo decir, hey mate, friendly, el otro premium... ...place... ...per... ...plique, ¿cómo estás aquí? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, cartoflow power. Cartoflow, por favor. Ya, el Jeep. No, pero yo iba a ser el otro día que vayas a entrar, aunque ya no es español, esto ya se quedaba un rico. No, me vas a pasar de ahí, estaba solo ya. No sé. Fue muy gracioso lo de ti, ¿verdad? Que al final vas entrar sol. Ya. ¿Cosa está ahí? Por aquí. Por aquí. Si no quieres atar, salto, ¿eh? Si atarás, te harás el sabor de mi de pichi, ¡ah! Está todo controlado, no funciona. Sí, sí, ya. No sería la primera vez que veis una de las tuves alas a volar por delante de mi. Ha, ha, ha. Si sería la primera vez, ¡avui, eh! Exacto. Es que ha sido buenísimo, esto, ¿eh? ¿Qué cuny? Tip Corset, hosti, estabas aquí debat. Sí, estaba aquí. Sí. Sí, desfrazada la volta. M'agrada molt. Més ara, la restructura del tema del interior. Creo que está muy bien. Sí. El problema que tengo es lo del tema de carga. Claro, que ya tengo de carga. Va. Pensa. Sí. 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 Sí, no, yo soy lo que le estaba contando. Si para mí me mataré la Arrow, y pillaré la Vanguard, cambiándla para la Terrapin también. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. de hecho yo lo que dije es una regla que yo creo que está muy bien tienes una de combate, después una gran que te guste ah que no me deja apretar el botón ah que estabas tú conmigo ahora sí me da que no me recomienda la chat ¿Vens tú? la danza una de combate, una gran que te guste y una pequeña que sea más o menos manejable que puedas formar de todo, de la multitud espérate tú que a mí no me deja apretar nada ¿te ha buguejado? no si, si se me da sentir que yo te voy a hacer toda esta ¿ya? ¿que voti? no 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 Yo por eso, una de combat, una personal y si puede ser un vehículo de terra. Sí, por ejemplo, las cátodas. Sí, con la 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 cátodas. He de hacer una col·lecta de plantillas. ¿No? ¿Lo hemos dicho? Ya tendré la 300. A Lancer me has de carregar una cosa o un poco de explosión en mi cuenta, o para dos o tres personas. Vull la Vanguard, para eso, para si es de editar. Y la cátodas, para cuando vamos a la bestia de la familia. Sí, sí, claro. Además, he de poder poner módulos para investigación. La Hikes, ¿aquesta está al costat? ¿Objectivo? No. No. He de buscar una cosa. Allá, ¿no? Que no sé si Hikes está al costat o no. 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 Es que no ho sé. El Trump-Meyers em surt al costat, però... No. Es fa can collons. Es fa a 500. Sí, sí, però vull dir, està al costat de l'objectiu? No. Jo diré que és l'únic que m'ha sortit. Vaig a provar-ho. I sigui el que Déu vulgui. Això que et deia. Totes les que són d'exploració, també faran part de Selveig, perquè la gràcia que té és que tu podràs trobar-la la destrossegat i després anar-la a buscar. Això és interessant. Sí. I llavors amb la càrrec el que pots fer és agafar tot el que es pugui agafar. La diferència seria si hi hagués una de sabats, per exemple la Vulture que deies tu, pot fer és no només treure el que es pugui agafar, sinó que a més pots tallar-la a trossos i portar-la tu literalment tot. No, no, no. Com fa? És a dir, quina comparativa tindria? Amb la Cudlas, per exemple? Mica més, crec. És Freelancer. Ah. De fet, crec que pot ser inclús una mica més llarga que la Lancel i tot. És 50 metres, o sigui. Okey que potser per anar-na-na-na-na-na. Jo una cosa que els jo que els jo queis. Cal just que els jo que els jo que els jo que són. Ii, que estàs? Frenó. 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 Venen, penapéà, frenó. Frenó. Nooo, estaba probando, a ver si, que montagón. Tiene el capellón correcto. Si, estaba haciendo una prueba táctica de si aguantaría el impacto o no. Ah, ahora que? Pero yo reboto, si, yo no exploto. Me explican. La tarea falla, hostia. Pero yo reboto. Y tú explotas. Habría habido disparado. Si, yo reboto y tú explotas. No, hemos de pegar unas cosas. De la verdad, no? No, claro. Pero dice que nos hemos de despeñar. Ah, sí. Que bien. No, no. Y puedes. Destruchado, ¿no? No lo ha dado nada, que he perdido el control de la nava. Há nada. Vale, he jugado yo también. ¡Hala, mi no, mi no, mi no, no! Pero que no puedo, no tengo control. ¿Sabes cómo ha pasado, que he ido más rápido y después? No, pero mejor he ido más rápido y no me puedo frenar, no puedo, no puedo. Es lo que me ha pasado a mí, pero ya no sé por qué no puedo girar, no tengo control de la gana, no sé por qué. Es que lo veo rebotando, mira si te fijas que me haces en detrás, pero es el único botán. Pero no, au. Hostia, se está f***. Bueno, vinc con vosotros. No, no puc. ¿Quién era el eje? Bueno, frena ya, no. No, no, no. Lo que no entiendo. Es que es el Tony, eh. Pero ya no puedo. La m***, le traba bien. Venid ya. Ay, el morzo y yo. Ahora porto el cap. Sí, pero sí es difícil que sentís passes. Sí, sí, sí. Que et notis que alguna nau estigui afropant-se és una cosa. I això em passa a mi quan estic a la xanta. Sí, se m'ha bloquejat i no podia fer res. Ara he recuperat el que queda de la nau. Sí. Estic venint cap a vosotros. Sí, sí. No tinc nales. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Veiem que ja volia veure lo millor que ve. Va-hi, va-hi. Si no, a mi el que et passa a vegades, quan estic quedant sobretot en primer personístic en el lloc així o com per exemple l'altre, el de Cadena o l'altre com es diu el de Robalex. Saps ella que et comença a notar una cosa en el coll, en el darrere? Sí. Et puja el cabell? Sí, sí. A mi em passa això. Sí, perquè a més jo t'he posat els auriculars amb... com es diu això? El sorroc. I llavors us noto molt aquest tipus de coses. Ves silenci? Oh, no. Llegues silenci? Ja, jo crein' que es un test d'avoucain a troços que no veies. Lleva acá La casa que está Tengo que verlo a mí Creo que no hay ningún mangui Sí, sí tengo que ver A mí hoy ya se lo pueden caer Por eso A ver Están duros Está a ser caldo No, pero los gandus no son tan porque son casi humanaides Pero cuando te encuentras un bicho raro, ¿qué? Ahora lo único que hay es que vachos Sí, que también son bicho raro Ah, quédé vos, ¿quién es que se fue a la foto? Aquí, Conrad, te des de la foto ¡Puts! ¿Qué haces a tierra? Estaba inspeccionada ¿Ahora vine aquí? Espera que poso carri Ah, el que hay un bug y queda malament Una foto Porque hay una puta línea en el medio del terra ¿Vosotros no lo veo? Una línea en el terra? Sí Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Vejo si ves que llavors se fotessen al vidre com a alien Ha, ha, ha Y a día, ¿eh? Ah, ya está. Si, con la cerra y todo, eh, hoy día. ¿Se ha detallado? Sí. Bien cerrado. Cerro la pella. ¿Y ahora qué ha de hacer? ¿Sortir y ya está? Sí, pero no lo has agafado tú también. Yo no, no es lo que ha de haber. Ah, pero... ¿Pero no te deja agafar la emisión también? Pensaba que si lo agafas tú también, te lo desearía. Si conto pels dos? Sí, contará pels dos, es igual. Igual, igual. No, no pasa re. Si vols jugar a la roleta russa, entra per la porta de la nau. Sí. 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 No tengo más dudas. Sí. Pero no lo tengo perfectamente. Sí. No, eso es la otra. No, no, eso también. No, la Mercury en principio que tenía... No, lo que tienes es para guardar los datos que está guardado. O sea, está protegido. Pero no... O sea, la carga normal, no. Sí, sí, la carga normal, sí. Si, la carga normal, la puedes portar, pero no está protegida. No, pero hay un trozo que son pocos de SC1. Que... Que podrás portarlo. No, Sennac. Yo diría que ahora mismo la única que está habilitada es la Taube. No, no, sí, sí. Buen día, eh. Y de hecho van... Por eso lo compararon con el Taube. Encage. Encage. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no te podrán escanejar. No te podrán escanejar, pero me podrás amagar. Agarxen la Taurus. No, 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 pero... Es decir, aviam, si... Pero el problema, que ten es que si te agafan y te entran, la IAG te enganxa. Pero si vas con la Taurus no te lo pueden trobar, se supone que no lo veuen. Depende, porque ella, la noia que la va dissenyar, va a decir expresamente tú te podrás mover por dentro de los pasadillos del compartimento, del que es, me parece que es la ventilación, para mover las cajas de lugar. Sí, pero te las pueden trobar. Claro, sí, sí, te las pueden trobar. Pero con la Taurus no te las pueden trobar ella. De fet, ho va comparar amb el con, quan arriben a la estrella de la mort i s'amaguen dintre la... les... guarden el contraband. No m'agrada molt, eh? No m'agrada molt, no m'agrada molt. Toni, que és molt débil. Eh... No te agafes más, que podràs un tiro i farà pau d'aire. No, potser. Iona, escena. Va, que la espero te agafala. Portera, agafala. Escena. 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 . . . . . . . . . ¿Está bueno, era aquí? ¿Estás tirando? No. ¿A mí me surtenía si me estás? ¿Y crees que se te veía un plan? ¿Tú estás con el taxi? Sí, sí, está. ¿Qué te ha dicho? 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 Pero que tenga una aceleración más alta. Sí, eso sí. Yo voy de rir a vosotros, así que si freneu... Me daré una pagatina nueva. Me daré sin alas. Me daré una pagatina nueva. Es cierto, porque no lo sabes, pero si fuera el hombre que dominó, serías capaz de pegar una Hammerhead. Una vacuna. No, no le bajas a los dos. Ah, ya. Sí que puede, sí que puede. Sí que puede. Por eso lo decía. Yo tengo el profesional. El profesional. Lo guay sería tirar. Y justo en la zona. Altar. Altar. Sí, pero no tienes tiempo. Terrorismo. No tienes tiempo. En esta no tienes tiempo. En una pequeña, quizás sí. En esta. Porque no puedes ejecutar, ¿no?, con la... ¿Haurías? No. Si no entiendes. Ah, entonces. No, eso, las cápsulas. Ah, vale. Pero diría que yo... El llito. Que yo no había... Ah, no. Lo había hecho con la... Con la arro. Lo había hecho con la arrocha. Así que sí. No. Sí, eso es un mito de... de amor. ¡¿Qué es lo que pasa?! Ya lo veis... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy atacado y necesito asistente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete a todos! ¡No puedo ver mucho más de esto! ¡Vamos! ¡A ver si no lo veo! ¡Yo tengo mucho más de esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ver! ¡Vamos! ¡Ala! ¡No hay que ver! ¡Vamos! 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 No me hagas nada ¿Qué enemigos están abiertos? ¡Eso es lo que me gusta ver! ¿No? ¿No? Sí, sí, sí ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Au! ¡Ah! ¡Amarcate al control! ¡Ah, sí! ¡Hemos más barcos que se van a ir al camino! ¿Han chocado? ¡No me han chocado! ¿Viste que ahora pasaban por costado? ¡Ah, ya! ¡Hala! 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 ¡Ah, ya! ¡Va aquí! ¡Va! ¡Ah, ya lo veis! ¡Va, vay, vay! ¡Hala, la! ¡Ah, ya lo veis! ¡Ve a la State! ¡Ve a la Sítul�a! ¡Va! ¡Yá lo veis! ¡Ve a la Sítul�a! ¡Ah, ahí que se va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Ah, ya se me quedara por muy bien. No. El Sabat sí que me moló la idea. Para de pinche o bueno, no. Para hacer que la Vultus se pinche. A més, la bo és que si te pillas la Vultus, jo amb la carra, puc trobar... ...feina. O piedra. No, no. Possible. Possible. Estaría muy bien, pero no. Ya llevanté que será pequeñito. Si no, tampoco, mini, mini, pero... La carga no es tan gran como por puta no nabran a dins. No creo que la piscina. Ahora, con la herramienta que tienes, con algún dios, podrás tallar trozos pequeños de naves. Pero claro, eso lo puedes hacer con cualquier naves. Hey, can you handle these fighters while I fix my ship? I'm not going to last much longer. De fet, la majoria de cosas, la majoria de professions es pot fer meines petites. I les naus grans només acaben si vols anar a l'oest. M'estic cap aquí, i no m'estic cap a l'est. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, que ya hay enemigos. System's still offline. Just need a little more time to fix it. No, 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 no. No, no, no. El 10 es Newton. Oh my God. Oh, sí, 10 km de tocará. Ahí. Peo. ¡No! ¡No! ¡No hay otros, ¿eh? ¡No hay tres! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! sí a ver si se siente está coñando ya No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos atrás ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien contactado? ¿Está bien? ¿Me ha avisado? ¿Está bien contactado? Ah, ¿está bien? ¿Está bien contactado? Vamos, vamos, que es bien. Vamos, vamos, que es bien. Vamos, vamos, que es bien. Vale, es que estaba atrasado. Tiene un alto contacto de sota. No pica nada. ¡Si esperando! ¡A laiosa parte! ¡Tiene un alto contacto de sotava! ¡Vale, dale! ¡Krisa! ¡Ere ya norid! ¡A laером que le damos! Est tablea Siempre he estado en el mundo Ah, la espera No Ahí No creo que la otra Ah, ¿también? No, no No me voy a indicar Sí, no me voy a dar La carácter ¡¡WUHU! Ay, que queda una otra ya ¡¿Aquí le había una otra ya?! ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está terminado? ¿Por qué te está pasando hoy? No, 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 no. Estamos de aquí. Gracias por el apoyo. Gracias, pensé que estén terminados. Ya está. Podría estar aquí en Trabilicimente. ¿Ya voy tantas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las ciencias son nuestras. Ahora voy a mirar. ¿Está parando? Bueno, no se va a tocar, pero no. Voy a ver nada. No, no, no. ¿Tú si tornas a entrar? Sí. De la torreta. No quiero salir de la torreta. Claro. No sé qué día iba a ser que le iba a decir. No es de salir y entrar. Y va a salir del todo. Tanca el choc. Y le digo, no. De la torreta. Soy bestia. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Y el está bien, surtido la torreta. Ahora hacemos la ruta. No, no, no. Yo iba a decir que iba a surtir la torreta. Porque ya estaba la torreta. Y le digo, sur. Y si, mira eso. Yo iba a surtir la torreta. Ya tengo el contacto aquí. Qué. ¿De dónde está el enemigo? ¿Estás motivando por el juego? ¿Sí? ¿De dónde está el enemigo? ¿De dónde está el enemigo? Le da algo. Va a seguir con el tiempo. Claro. Ah, ¿dónde estás al enemigo? No lo veo. y 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 me me la han posat enganxada a una valla no sé si la puguis veure no ah 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 quan heu obert la rampa la pròpia rampa em pesla anar cap endavant num y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Qué veas? ¿Dónde se paga eso? ¿No? ¿Dónde está? ¿Estás entrando por la puerta? ¿Pensas que la planta pesa? ¿Qué tal? Sí, tenemos un contacto, es la aurorilla de avance. Ya dime tú. ¿Qué tal? ¿Estás en el chico? ¿Estás en el chico? ¿Cuál es la toneleta para si te quedas? Del cual surti si surti. ¡Ah, mierda, me he olvidado! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo loco! Ciertos o no... Vale, pues no fue nada de delivery Tienes que no me calma A ver, a ver, a ver Cargo retrieval A ver No mira la research assistant Si, no, cuál va la research assistant A delivery, si A ver A ver Esta la fa aquí a portalizar Aparentemente Puto y lo bueno que me las calles es que no ¿Puedo? 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 ¿No? ¿Puedo? 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 C Hackett ¿Puedo? 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 Ed Ahora, cuando yo te diga, me vuelves al de arriba. Ya, keep storage procedure. Hola, este carribán. Me la pesa mucho. No, es un satélite. A ver si pasa por aquí sota. Hola, pero yo aquí no puedo pujar. Ah. Es... No, no, no. No, no, no. 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 y una de las ganas de hacer alguna cosa más que se puede hacer para los estudiantes de las plantas no, pero también hay que reparar en algo de estas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! T'haig de portar també un dia, com es diu això, a l'altre, com es diu, al Benigeny. Em vas dir que no hi havies anat mai, no? Aquest era fàcil, la trobes. És un bo lloc, però es perdona. T'hauria de trobar un manual de com és si va. Si... ...%o... ...%o... Pasta el rote. Pasa todo lo que quiere. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer que te aporten? ¿Puedo hacer que te aporten? ¿Puedo hacer que te aporten? ¿Alarm? No, pero yo creo que va a ver por todo. Yo creo que fue malicto y yo creo que andaba muy bien. Algunos se van a quejar, pero bueno. No, no, ya no he entrado que no me expulí a otro título. Tipo el Roca. ¿Qué? Ah, pues Emilco, pues no. ¿Tadí que se había casado un rat ahí? Sí, porque la rica no es pro simulación. Yo creo que lo me dicen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I ara, que penso que s'ha moderat, perquè el passat sí que hi ha encara més best. Y ahora no vemos otra vez, porque... Ya estoy intentando, pero es que voy a dar una vuelta. Ah, pues... Deben tener... ¿Puedes desactivarlo? Ah... Está contramudado. Es muy difícil. Ahora. Ahora. ¿Puedes desactivarlo? 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 Tampoco? ¿Puedes desactivarlo? No... Será para hacer saltos pequeños, no es una valquínia. Si quieres hacer las llaves, tienes que servir ya la guardia, no la... Pero la guardia supongo que tampoco podrás, porque el oxígeno será limitado. Bueno, pero supongo que la guardia en esta que tiene la... No, la guardia, la otra vanguard, la que tiene Dropship, tiene crisis en extra, ¿vale? A play. A play, a play. A ver, ¿no? Sí, sí, yo creo que... A mi me ha de decir, lo que pasa es que no... No tengo las capacidades para pegar una nave ya. Ya ha fet la meva inversió. Ahora como mucho puedo jugar en el juego de afondre y ya va, afondre. Veo... 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 Esta sería también súper chula, pero esta seguramente la que tenemos los diners del joc. Sería la Araglaim. Es muy divertida, ¿no? Sí, ya en el... Bueno, con la calda sí lo puedes hacer, ¿no? Sí, claro, pero eso siempre... Pero eso pasa lo mismo con la... Con los reclimers, si te la peten, puedes todo. Dic, si te pillas la vuelta, lo que podemos hacer es ir yo con la Lancer o con la Carra y vamos a hacer... A doble fin. Aquí sabe cuando saldrá la tina con una amiga, me pondré de piloto cuando tú estigues. ¿Qué coño? ¿Hay como unas sombras? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la nau! ¿Hay una sombra? ¿Hay una sombra de un hombre? ¿Pero la nau? Mira, mira por la finestra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿La fue de alguna persona? ¿La negra? ¿No te vives más? Just a ver si quieres ver nuestra imagen en muchas veces. No, no hay que ser la febre, no toda Laurenh. No, por qué qué casi me comba la cybersecurity. ¡Mira la mirada! los detalles a mi eso ya sabes que si a nivel cutre yo lo pienso hacer agafar más como estas y agafar trozos y lo que estás viendo ahora podrías agafar estos trozos que hay por aquí yo ya lo puedo hacer con la freelancer entonces con la Vulture podría estar ya esta para gran la Vulture la vamos a hacer muy fuerte que es 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 ¿Qué te ves? Profesional. Deixo de pilotar que... Entonces te lo has de dejar. La Lancer me gusta mucho porque estoy potenísimo. Sí, sí, sí. Acabas de chocar contra todas las pesquillas. Tiene una flamada del motor. Tiene una flamada del motor. ¿Qué es eso? 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 Es un medio extra, ¿no? Daumen Sí, eso sí Nada, muy bello Sí Bueno, perfectamente quedan en la descripción Se creen que no hay nadie Hay la reclimer Y hay la Hammerhead Y la Asistencia Y la que te puede ver Bueno, la primera me ganado será la Jaume, pero bastante curioso. Parece divertido de saltar la onda. Yo si la pongo por suscriptores seguramente pide que hay más opciones para tener la hija del campo. Sí. Sí, sí, sí. Hmm, hmm, puede ser. Eso no me sona, pero... el episodio tendría sentido. A ver, a mí no me sona, pero tendría mucho sentido. No, 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 no. No, 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 no! Ah, no, no! No, no! Pues, te vas... No, ya sentí, te de la verdad... Pero te sentí... ...m... 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 Pues yo, solo para cuando salga el juego, lo que quiero hacer es, por un lado, la 600, la Explorer, solo porque me he dado rabia, es para tener la colección, las de Climber, tal vez, y así de las otras, no, las pequeñas no hay que hacer nada más, porque yo creo que lo tengo todo ya menos corto. Pues, ¿qué pasa con el caballero es una Starfarin, esta combustible? Y para el caballero es una Polaris, ¿no? No, 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 no. Sí, claro, eso será la cosa, por ejemplo, si tienes un cap de semana que quieres hacer guerra, pues, una I, has estado fuera. Sí, claro. De mina c humidity. Sí, creo que tengo que estar muy bien ahora. Sí, pero no tengo aguanta, es en este momento. ¡Frena! ¡Frena! Mira que me agrada, ¿eh? Dime, ¿no? Almenes... Me agrada muchísimo. Sí, me agrada tanto las texturas como todo. También... Pero Houston también está trabajando allá del... Pero no... Pero bueno, la idea de Houston es que sí que hay un lugar... No has pintado. Yo tengo mucha curiosidad por la microteca. Supongo que estará... Allá en la Tierra. Sí, que no está dando por mí. No sé si... De respetar por la que... Estás buscando algún contacto. Después podemos ver la... Que... La... Pues... ...puedo mirar la... 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 ¿La Jebre... Ah, ya está. Si me vas a entregar, me voy a entregar a algún personaje. ¿La moto la has probado, la Dragonfly? ¿Vas a probar la Dragonfly? Recordo que agafo el paquete. Ah, ya está. ¿Vas a probar la Argentina? No, no. No, no, no. Bueno, no. Y ya está. El tendencia es lo que es bueno. Ok. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Everything looks good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estar muy bien Estaría bien Creo que ahora como pucho Creo que no es solo la opción Para pujar Pero no nos deja No es solo la opción, sí Ah, pues vas que por la nueva camineta ¿Por qué no nos dejaba? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 creo que es ¡Eh! Da quel no se va a puto, da vhtigle Chita, lo ya que sea ¿Te imaginas que la haces de aportar, que la haces de aportar el chofer de los jugadores? ¿Por qué son? ¿Mi viejo o no? ¿No? ¿Te imaginas que la haces de aportar? y 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 el problema es que si faig això estic anant directament cap a... pel planeta y 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 ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que me sentí? A ver, espera, ¿te hacen problema de cosa? Ya, espera... Espera... Ah, sí, yo creo que sí. Has dit que ha de quedar ArcCorp a l'esquerra? Vista de la pandemia ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora a ver si puedes probar al... Da covolex con más de it. Bueno, si vi es covolex no se cuantos segundos, no? No sé si no. Ahora estoy a hacer un experimento... ...unenemica extraño. Podría haber quedado las cosas. Gracias. 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 Vale, esta pronto este frenario, ahora. ¿Vale? ¿Vale? Ah, esto tiene como una herencia que hay aquí adivante. Sí. Ha de ser en estas zonas. Para los verings que me has dado. En Francia estamos más cerca de un brother club. Estamos bien. Y de los que me existen más bien. Vamos a ver. a la hora la de un lop estic ahora no te voy a pasar de la izquierda no es que me hay que estic acá no es que me hay 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 tío no es que es mas no es que me hay no es que tutte basta cái déj la Ya, pero no puede ser más típico. Ya tengo por distancia no lo tengo. Debo ganar más... distancia de... Aprendan. Aprendan acá para aquí. El problema es que se me quise entrar al Oscar Mikes en las distancias. Aprendan en las distancias. ¿Me daría? O de una otra forma. Otra... Aprendan en las distancias. Aprendan en las distancias. Sí, pero abans era imposible si las distancias que me has dicho eran correctas. Abans, tú me has dicho... A ver... Dunlow está a 197, ¿no? 1,97. Vale, pues ya es imposible que fuese... Donde estamos guanyando distancias que es lo que quería. ¿De dónde estamos guanyando distancia? Que es lo que quería. Vale, dunlow estamos guanyando distancia, que es lo que quería. Gracias. Ahora, puede ser que el que estoy en New York se tendrá que hacer el 50% de probabilidad. Pero creo que solo tengo dos puntos. Como que tenemos solo dos puntos, siempre hay que hacer el 50% de probabilidad. Hay que deducir que... puede estar... Si hubiese este tercer punto ya sería la besta. Pero supongo que sería más atrás que no. Porque también más atrás de las clases en escritas en el Tilda no puedo tener más puntos. No, no, no. No, no, no. Es una fría. Hemos un carro aquí, una cámara, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes sonrías, dame yo mucho por ahí, dame yo. Ay, aquí, ¿eh, plá? Siente frenoso. Mira, chico, brindas también son mis amigos de la que está acá. Espera, te lo hagas a mirar. Ahora sí, sí, yo diré que Para distancia, creo que ahí está A ver, Dunlop Estamos en fin, que ahora faltaría una mitad Y Arcov 235 Vale, falta una mica más Está en fin de día, otra vez No, que al mínimo es el ruido Pero si no encontrísme ahí atrás de mi madre Lo que haría es entrar en el Discord y mi nada Aquí es la foto, podría ver bastante más fácilmente Es tan difícil de imaginarme los canales Pues lo sé, no Está que se me lo tenéis desde el avance Cuando llegamos a esta montaña estoy mirando Sí, pues que sona otra vez, a ver, porque sona... Aquí falta una otra vez. Y aquí está marcando eso único. No, es más, es total muy perdida, corre. Vamos, todo el mundo, y tal. Vamos, todo el mundo, y tal. Vamos, todo el mundo. Ah, carra. Yo no sé, pues, ¿también se puede ver? ¿Qué? ¿También se puede ver? ¿También se puede ver? No, ¿qué? No, ¿también se puede ver? Aquí tenemos los 40% otra vez, pero de hecho si seguíssemos la línea recta segur que lo encontraría. Lo que diríamos. Lo que diríamos la línea recta prácticamente segur que lo encontraría. Ponemos la vuelta al planeta. ¿Pueden encontrar montañas aquí? Es decir, aquí a unos 2 o 3 minutos habríamos de pensar en montañas. Parece que en el fondo hay un... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Esto ha pasado. El que se ve en la ciudad de México El que se ve en la ciudad de México El que se ve en la ciudad de México Aquí aunque no hay aquí de abajo Antes de ver Veo en síndicamente El que está en la ciudad de México Y... ... ... ... ... ... ... ... ... 50, no? Creo que cuando tengamos la carga ya seremos la hostia No sé, no sé, porque con las prácticas que estamos haciendo era Porque el talent vaya Y yo creo que esta que no es que estamos seguint ahora No me equivoco, habríamos de estar unos 20 o 30 kilómetros de... Eh... Lo que pasa es que esto se acaba de aquí un poco Pero esto lo venía en una misma montaña, ¿sabes? Pero esta por la desert Y ya... Un cano aquí de abajo Un malo lluña Y así queda bañado en cada uno Y así queda bañado en cada uno Y así queda bañado en cada uno El 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 Yo te digo que voy a estar con esto Aaaaaaah ¿Caling? 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 ¿Por qué me has dicho? Te confirmo que es a tu logo a la izquierda Ya es por favor no Y ya está ¿Qué bueno? Oye con esta tenía mis en esta parte ¿Ve? Creo que no va a estar en uno. Ahora sí, ahora tenemos una otra vez. ¿Ve? No, 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 no. ¿Ve? No, 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 no. Al otro lado, a la izquierda. Ante los huellos. Está muy bien. A la derecha. Largo. Sí, pues, ya está aquí, aquí, eh. Ya está, por aquí de abajo. Ya está aquí de abajo. 10, 15 kilómetros de aquí. Sí, eso debería ser aquí de abajo, eh. Estos son correctes? Si tome, y tome, en tres o cuatro lugares, perén. Sí, aquí de abajo. Sí, aunque no. ¿Por qué se puede ir? No, no, no. Ya está. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que se ve? 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 Hay que nos atopar ¿Y mira el leveling? y 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